...va Morales, sigue Morales, Ferreira no puede agarrarlo, Morales con quien? Con Martínez, mira Martínez, mira Martínez, Garmarini la pide, sin embargo juega para Tancla, allí cachete, 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 allí venía Luna, venía Tancla, venía Luna, gol, 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 gol... Gol de Tigre, sigue el Chino, sigue el Chino Luna, goleador de Tigre, goleador del campeonato, en este momento el campeón es el club atlético Tigre que le gana Independiente por 1 a 0. Una jugada que no responde al trámite del partido, le costaba mucho ponerse en esta situación, entrar en sintonía Tigre, la primera vez que lo consigue, tiene tanta profundidad su ataque, que cuando no hay prolijidad, a los martillazos, pero le rompió el área Independiente, la llenó de gente, no había podido encontrar mucha gente en ataque nunca hasta ahora al equipo local, y aquí lo consiguió, el centro de la derecha, el rebote, otro rebote más después de la intervención de Tancla y Luna, que ahí somete a Hilario Navarro, después de una jugada en la que por primera vez en el juego habían intervenido Morales, Román Martínez, y había terminado con un centro más o menos limpio al área de Independiente. Poder estaba en el lateral Valles, la pelota le va a quedar aquí a Godoy, allí va a Godoy, Godoy, que le pega fuerte a Godoy, a cualquier lado, salió Rodríguez, gol, 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 la Independiente, 5 minutos del segundo tiempo, el que está igualándose el Patito Rodríguez, y hace que lo grite todo Arsenal, que en este momento se está clasificando campeón. Aquí el partido está 1 a 1. Hasta Patricio Rodríguez se sorprendió porque pensó que estaba fuera de juego, pero vamos a verla jugada, el despeje de Leone, ahí tarda Román Martínez en presionar a Godoy. Estaba habilitado, estaba habilitado por Echeverría. El remate que quiere ser al arco de Godoy, el control y la pirueta de Patricio Rodríguez para definir. Primero miró al juez asistente, después esperó que el árbitro marcara el círculo central, y luego festejó. La felicidad de un patito, la felicidad de Patricio Julián Rodríguez, que da vuelta el resultado que dice que Independiente le está ganando en este momento a Tigre por 2 a 1, y que Arsenal se está clasificando campeón del torneo. Confusión en Tigre para marcar, hay muchos hombres en una zona y casi nada en otra, la pelota va progresando como corresponde. Rápidamente de derecha a izquierda del ataque de Independiente, quedó muy corrida la defensa de Tigre, que retrocediera a Castaño no fue suficiente porque le quedó lejos de todas maneras el número 10 de Independiente, que volvió a definir muy bien, sacude al partido Independiente. Marcando la igualdad, para Tigre, allí va Diego. ¡Gol! 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 Tigre en 35, Diego Cachete Morales, por el 2 a 2, sale de la promoción la gente de Tigre, que era un sueño. Sigue dando por ahora la vuelta olímpica, Arsenal de San Andrés. Con ese carácter que ha jugado el segundo tiempo Patia Morales. Entra el segundo tiempo Patia Morales, por el 2 a 5. ¡Gol!